Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto, presentado por José Antonio Velasco. Cuando empezábamos, dábamos la bienvenida al nuevo año, pues ya lo estamos finiquitando, así que nada, bienvenido a 2017. El próximo programa ya será el 3 de enero, precisamente, de 2017. Esta noche, de momento, nos vamos a acercar hasta el Paseo de Andalucía de Arcos, donde se ha instalado una pista de patinaje durante estos días. Y hemos tenido la ocasión de estar allí y traeros el siguiente reportaje. ¡Gracias! 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 La pista de patinaje instalada en el Paseo de Andalucía es todo un éxito, es una actividad gratuita y, como, vamos, buena muestra de ello, son las impresionantes colas que se forman para participar en la pista de patinaje. ¡Hombre, Miriam! ¡Hola! Aquí está nuestra compañera Miriam Rodríguez para grabar, aterriza como puedas. Segunda parte. O tercera parte. ¿Tienes seguro dental? Sí. Menos mal, lo tengo. Decidí sacármelo antes de venir. Ella, tú muéstranos tus habilidades sobre el hielo, por favor. No, no, pero no. Con el andador, no. Me puedo agarrar algo, ¿no? No. Por libre, por libre. A la Miriam, como regalo de Navidad de la casa y como inocentada del año. Adelante, adelante. Venga. No, como inocentada porque lo estamos grabando el 28, pero en realidad se pone el 30, o sea que tampoco... Que no tiene nada que ver con los hábitos. No, no tiene nada que ver, que me lío yo solo, me lío yo solo. Bueno, pues me voy a unir aquí con los niños. Dile que te agarre la monitora, que te agarre. No, no hace falta, iré a los poderes. Te dejo el micro, podrás. Luego, déjame que me de un dos paseíto por aquí para... Vente, Samu, que vamos a ir comentando la jugada. No. Sí, no, hombre, claro. Venga, Miriam. Vamos a contramano, ¿no? Adelante. Bueno, sí. Yo no utilizaría esas palabras, lo de contramano, lo de contramano. Porque lo hizo antes un chico que estaba aquí patinando y se comió el suelo, se comió el suelo. Entonces yo esa palabra, suerte, suerte, no trae precisamente. Ahí va Miriam, no se suelta, atención a la jugada. Nuestra compañera Miriam Rodríguez en la pista de hielo del Paseo de Andalucía, pero no se suelta. Se va a soltar, se hace la valiente, nos va a salir caro. ¿Fractura de qué? De tobillo, de... Miriam, ¿de qué va a ser la fractura? De muñeca, de muñeca. Ahí va con el andador, qué vergüenza, en qué posición nos está dejando. Esto es muy triste, pero es lo que hay, es lo que hay. Ahora se supone que le tengo que dejar el micrófono. Espérate. Se supone cuando suelte el oso polar. Ahí va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Por mal aquí, porque... ¡Fu! ¡Fu! Pero no te sueltas. No, eso es. Por si acaso, ¿no? ¡Se bala! Hombre, es una pista de hielo. Es lo que tiene. Esto me hace una losa, dicen que es una losa, pero losa no. Losa no es, ¿no? Tú lo has probado y losa no es. Adiós. Adiós. Ahí va Miriam. Atención, allí sigue Miriam. Qué momentazo histórico de la televisión. Mírenla, mírenla que parece que está ahí en un geriátrico. No suelta, el andador no lo suelta. En fin. Tiene que venir por el micrófono a ver cómo le quitaron el andador. Atención. Ven por el micrófono, Miriam. Que nos gusta, nos gusta hacer estas cosas porque nos tenemos cariño en el grupo. A ver, atentos, atentos. Que viene Miriam, atentos que viene. Hay quienes pasan más tiempo en el suelo. Míralo, míralo. Hay quienes pasan más tiempo en el suelo que de pie. La gracia está en soltarse. ¿Qué? La gracia está en soltarse. Ay, hola. Ya, ya, pero suéltate tú, ¿no? Miriam. ¡Ahíganos! Que la gracia está en soltarse. Ya, pero es que me voy para abajo. Ya, ya. ¿No ves que está un poco cuesta abajo? Eso ha ofrecido una imagen tuya con el andador, como si estuviera ya en el geriátrico. Muy triste, muy triste. Para ir practicando ya, ¿no? Pero vamos, que tú vas antes que yo, así que... Eso sí es verdad, que vamos. Como estoy fuera, no necesito andado. Bueno, que te llevas el micro, ¿qué tal? Ya. ¿Bien? Bien. ¿Te has caído ya o no? Sí. Sí. Todo el que entra se cae, o sea que tampoco pasa. Miriam, el micro. ¿Venga para abajo? Voy, voy, pero no sé para dónde vas. Si para el suelo o para coger el micro. Para que vaya para abajo. Dame el micro. Sí, pero cuidado que esto vale un dinero. Tu salud es importante, pero el micro vale un dinero. Ya, ya, ¿no? Que puede ser que haga la entrevista sentada, de culo. Bueno, mira, yo me quedo aquí y voy a entrevistar aquí a algunos niños. Vale, si puedo. Me entrevista la monitor. Si no me das algo. Ven para acá, Musasa, no me hagas ir para ti. No, no, que vaya. No, no. Que vaya. Dame la manita. Venga, vamos. Espera, espera, espera. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Jenny. 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 ¿A qué niño quiero entrevistar? Venga. Venga, yo quiero entrevistarte de ti primero. Venga, vamos. ¿Cuántos niños hay aquí ahora mismo en la pista? A mí me hay diez. Vamos a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta. Es que... Vamos a quedarnos aquí. Venga, usted ir pasando. El puente. ¿Cuántos niños me decías que había aquí? Diez, ahora mismo hay diez. Diez. ¿Van a entrar entonces de diez en diez? Sí. ¿Y esta pista es solo para niños o también pueden entrar con gordo? Adultos también, pero no hay mucho que se atrevan, así que... Pocos se atreven como yo. Digo. Bueno, ¿y aquí hasta ahora ha habido algún accidente más bien gordo o...? Nada, no ha pasado nada. Bueno, y la compañera, imagino que os turnáis para entrar, ¿verdad? Sí, nos vamos turnando. De vez en cuando entramos con patines, pero como ya está habiendo que es difícil, pues... De vez en cuando. Y claro, vosotras traenéis trucos, ¿verdad? Vosotras entráis con una bolsa de plástico puesta... Son unos patines mágicos. Ah, vale, que todo hay que decirlo. Claro. Bueno, ¿tu nombre era? Jenny. Jenny. ¿Y la compañera? Angie. Angie. Y bueno, cuéntame, ¿qué día vais a estar aquí en...? Pues estuvimos ayer, hoy y mañana también. O sea, 27, 28 y 29 de diciembre. Exacto. ¿Y luego próximas fechas que vais a estar por la zona de la sierra? Ni idea, no sabemos. Bueno, aparte de esta pista de patinaje, que vemos que, bueno, de dimensiones no es muy grande, pero es suficiente para que los niños disfruten. Aparte de esta pista, ¿qué otras cosas podemos encontrar ahí abajo? Para el disfrute de los niños, que me voy para abajo. Pues la verdad que ni idea, porque eso no viene de parte de nosotros, pero creo que son unos castillos y eso, pero ni idea, la verdad. Entonces, ¿de vosotros es esta pista de patinaje? Esta pista y ya está. Pues entonces veréis luego echar un vistazo de qué juegos hay ahí, a ver si me puedo meter también. Pues muchas gracias, Jenny. De nada, ustedes. Bueno, yo me voy a salir por fuera ya, que tampoco quiero abusar. Hombre, y que ya que no me he caído... Pero si no abusas, tú tranquila, tómate tu tiempo. Claro, claro, tú lo quieres ver aquí una caída en directo. Métete tú. No hay mi número. Venga, Miriam, que te veamos. Miriam sobre patines. Dale, Miriam, atácale. ¡Uy! ¿Cómo está el suelo? ¿Está fresquito? ¡Otra vez! Ahí va Miriam, por la banda izquierda. Resbala ya, ya. Miriam se sale. ¡Qué valiente, qué valiente! ¡Oh, cobarde! Según se mire. Vamos a ir a recoger su testimonio. Bueno, pues aquí vemos a Miriam ya quitándose la equipación, los patines. Nos alejamos un poco por si huele o lo que sea. Compruébalo tú mismo. Una chica perfumada, con cariño, desde la tele y sus amigos que querían grabarla cayéndose. Pero no ha podido ser, chicos. No nos ha regalado ese momento tan deseado. ¿Qué va? No, lo he dejado ahí con la intriga, pero qué va, qué va. ¡Tiene una buena matinadora! Desde el corazón, pero... No. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ellos esperan impaciente su turno. Bueno, tú ya has entrado antes, ¿no? Que no, si te he visto aquí. Ah, no, porque sigues aquí. No, no, ya has sentado. El pobre, digo, pues si te he visto antes. Pero, ¿otros días has venido ya o no? Tampoco. No. Vale. ¿Quieres probar el suelo o no? ¿Quieres probar? A ver, me caes. A ver si te caes. A ver, tú quieres caerte, ¿no? Claro. ¿Quieres caerte? Aquí la gracia está en caerse. Oye, ¿cuántos pares de números tenéis aquí? Pues tenemos un par desde el 26 hasta el 43, o sea, dos por cada número. Ah, ¿no se queda el número de él? No, no, el mío es el 43 y medio. Yo soy más de reportajes, de tapitas, de cositas de estas. De poner en riesgo mi vida, ¿no? Porque si no, ¿qué sería del club de la buena gente? Pero mira, que sigo entera. Que no me ha pasado nada. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, lo único que es claro. Está un poco pendiente, pero guay, guay. En fin, aquí vemos que se lo están pasando pipas. Yo es que con los niños disfruto una barbaridad mientras no sean míos. Y ahí lo vemos, unos agarran al andador, otros van por libre pero no se levantan, en fin. Otros van gateando. ¿Cómo buenamente pueden? No, se va haciendo como se puede. Hombre, es un poco complicado. Parece fácil. Parece, pero un poco complicado. El equilibrio lo puedes mantener fácil, pero claro, ya una vez ahí te resbalas y claro, y la pendiente que no ayuda. No ayuda. Pero está guay, está guay. Se acabó, siguiente turno. Venga, te toca. Te toca. No, no, toca despedir el reportaje. Claro. Hombre, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Ah, que abramos la puerta. Perdón, perdón, perdón. Esto del directo es lo que tiene. Mira cómo salen algunos. Mira cómo sale este pobre. Claro, es que tú antes dijiste, voy a contramano. Y te digo, no digas esas palabras porque dijo uno, voy a contramano. Y se comió lo que viene siendo la valla y el suelo. Entonces digo, empezamos, empezamos. Uy, uy, uy. Pero bueno, a mí gracias a Dios no me ha pasado nada. He tenido a mis amigos y algunos familiares a ver si me caía, pero no, se han quedado con las ganas. Tened en cuenta que los niños son como de plástico, no se rompen. Y además algunos que se tiran. Se tiran al aire. Ya nosotros tenemos una edad. No nos vamos a arriesgar tanto. Especialmente. Que va, que va. Que hay que seguir trabajando. Bueno, mira, él está intentando quitarse ahí como buenamente puede el patín. Ayúdale, Miriam. Como si trabajaras aquí. Bueno, y aquí tenemos el resto de la cola, esperando que les toque a ellos. Esto cierra en media hora, a las nueve cierras, y ya se acabó. Se acabó hasta, no, mañana, todavía queda mañana. 27, 28 y 29. ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, ¿no? Bien, bien. Bien, por el suelo todo el rato. Ha ido bien. Con los demás ya más o menos hemos hablado. O sea, que tampoco hay mucho más que contar. Bueno, pues así es la pista de hielo del Paseo de Andalucía. Vivida en primera persona por Miriam Rodríguez. En exclusiva para el Club de la Buena Gente. Es que esto solo pasa aquí, ¿eh? Esto solo pasa aquí. Pasaba en Alas Sombrita en verano. Ahora en invierno. Al fresquito en invierno. Ahí está, en el Club de la Buena Gente. En el Club de la Buena Gente, efectivamente. Aquí hay olor a queso, ¿eh? Aquí huele a queso. Mira, pues el zapato del niño mío no es... No, es broma, es broma. Que ahora continúe el resto del programa. Nos vamos con la ruta de la etapa. Él quiere salir, como sea, él quiere salir. Pero si ya ha salido en el suelo, de pie, patinando, de todas las maneras. Y ahora continuamos con la ruta de la etapa en Ubrique. Con nuestra... No, si ya te ocurra. Con las colaboradoras, no. Con las colaboradoras, no. Que no, que se me cae el pelo. Que... Ah, ¿más todavía? Claro, por eso es. ¿Seguro? Que sí. Que ya no te queda. Que no, mira. La única manía que tengo, pues eso. Pues por eso tengo que cuidarlo, nena. Vamos a poner esto a ver, trapo acá. Ahora sí me lo pongo. Pero me lo pongo yo. Yo estoy sin miedo. Me dejo las orejas por fuera como Paco Martínez Soria. Sí. Hola. Ahí. Ahora. Y ahora, estaba diciendo. Hace un rato que nos vamos a la ruta de la etapa de Ubrique. Que se entregan los premios de la ruta de la etapa. Con nuestras colaboradoras. Con Pilar Terceño. Y con Mariluz Medina, la médica y la fisioterapeuta. Y terminaremos con los viancicos de la Zambomba que se celebró en el Palacio del Mayorazgo. Y que estuvo extraordinaria. Con Ezequiel Benítez. Con un coro de... Con el coro de Zambomba de Beatriz Pacheco. Y con un coro que venía de Jerez. Que ahora no recuerdo el nombre. Total, eso es lo que queda en este último programa del año. Que continúa. Nos vemos después de la publicidad. Exacto. Hoy no hay que ir a curar a Miriam. Hoy no, no hace falta. Ha salido indemne. Hasta ahora. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.